Premio Iago de Honor. Uno se acostumbra ya a tantos premios que lleváis en toda vuestra carrera. Sigue haciendo ilusión. Bueno, no tampoco son tantos. No, no sé. Es un poco especial este porque es por las pelis. Yo creo que han sido unos actores con un par de películas nada más y nos han dado un premio. O sea, un carrerón. Sí, bueno, está bien porque de alguna manera reivindica las películas que hicimos que fueron maravillosas. Que fueron un taquillazo además en su día. Y que todavía siguen transmitiendo muy buen rollo y mucha ternura. Y a la gente le sigue encantando verlas cuando las ponen en televisión. Y yo me alegro especialmente porque son películas de mi padre y es un premio para él. Y he leído de que estáis preparando una peli, ¿no? De Hombre G. Estamos en el inicio absoluto viendo todavía guiones y historias para montar. Para montar, pero estamos con la idea firme de hacer una peli muy chula. A ver, es una historia de los Hombre G, pero no con los Hombre G, no con nosotros de protagonistas. Datada, digamos, en esos años, en los principios de los 80 y tal. Con nuestra música y con una historia que nos implica muchísimo a nosotros. ¿Qué sueños queda por cumplir como grupo, Hombre G? Pues, lo primero, continuar así como estamos, que ya es bastante. Tenemos un recorrido, la verdad, extraordinario. O sea, llevamos casi 40 años, 35, pero es que muy arriba. Es decir, date cuenta, nosotros volvimos en el 2002, esa segunda fase de nuestra carrera. Estamos hablando de hace 18 años, estamos trabajando más que nunca ahora. Entonces, solamente conseguir así de bien, y ahora con los proyectos nuevos, de películas y tal, de todo lo que se presente. Y sobre todo porque estamos como siempre, bueno, manejando nuestra carrera como queremos, que eso es lo mejor, haciendo lo que nos da la gana. Siempre encontramos alguna ilusión nueva. Nunca puedes decir, bueno, hasta aquí más o menos he llegado y tal. Siempre se abren nuevas puertas, nuevos proyectos. Y por eso seguimos trabajando, porque seguimos entretenidos y haciendo lo que nada más nos gusta, que es hacer música y llevarla por ahí. Siempre hay que tener sueños. Yo tengo un sueño, de hecho, ahora mismo, que me muero.